Hay más de 75.000 personas en esta avenida y los milonios de personas que los quieren ver por televisión. Gracias. Decide de vista. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo del Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino, girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera de la victoria. Y nosotros tenemos ese hombre que va a llevar a la victoria siempre. Lo dejo con el secretario general de la CGT, Hugo Gonzalo. Yo no creo que en el mundo haya el ser que ha pasado por este mundo tan venerado, tan amado y tan respetado como Eva Perón. Porque cada año que pasa, fundamentalmente los humildes, los trabajadores, fortalecen el cariño y el amor por esa mujer. Hoy hablaba con un periodista amigo, Horacio Embón, y me decía qué le transmitimos a la juventud de Evita. Y yo decía, es muy sencillo, las experiencias que uno ha pasado para que la juventud interprete y entienda por qué ese amor y ese cariño a nuestra Eva Perón. Yo fui uno de los privilegiados, de los únicos privilegiados, del 46 al 55. Y lo digo con mucho orgullo, que el primer juguete que recibí, lo recibí de Eva Perón. Y yo recuerdo que con mis tres hermanas, los primeros días de enero esperábamos al cartero para que nos traigan la orden de retirar los juguetes. Y yo recuerdo también, que la primera vez que probamos un pan dulce y mi vieja una sidra, fueron justamente en esos años donde los únicos privilegiados eran los niños. Y por qué pasaba eso, por qué Evita, hacia eso, de un amor tan grande por el pueblo y por el Perón, que entendió la causa justicialista, la perfección, y fue el neño motor para llevar adelante transformaciones sociales que hubo en esa década. Y esa era nuestra Evita. Una mujer que dio todo por los humildes, que dio todo por los trabajadores, que dio todo por los descamisados, por las cabecitas negras, lo dio todo. Siendo la primera dama, podría haber disfrutado lo que significaba en ese momento, yo soy la primera dama. pero prefirió volcarse a trabajar para el pueblo y dar su salud, dar su juventud, dar su belleza, y dar lo más preciado del ser humano, dar la vida por los pobres y los humildes, compañeros. ¡Esa era nuestra Evita! ¿Cómo no la vamos a entender? ¿Cómo las generaciones jóvenes no van a entender? esa vida de amor y cariño que dedicó a los humildes, a los trabajadores. ¿Cómo los trabajadores vamos a olvidar que por decisión voluntaria en vida quiso que su cuerpo esté depositado en la Confederación General del Trabajo? ¿Cómo nos vamos a olvidar de eso? Y le decimos, aquellos que por temor al cadáver de Eva Perón se la llevaron, y hoy gracias a Dios la tenemos nuevamente en nuestra patria, le decimos que se llevaron el cadáver, pero no se pudieron llevar la doctrina que nos dejó Eva Perón a través de la interpretación quiso del genio que fue General Perón. No se llevaron la actitud de lucha que tuvo Evita, por eso la CGT ha luchado permanentemente y no va a seguir haciendo en defensa de los intereses de los más humildes y de los trabajadores. Por eso, compañeros, tenemos que entender, fundamentalmente los jóvenes tienen que entender que cada mensaje, cada expresión de Perón y Eva Perón era un mensaje permanente para nuestra sociedad. Y yo recuerdo cuando Evita decía, en cada trabajador está la patria, y era cierto, en cada trabajador está la patria, compañeros. Y yo le agrego, quienes les quitan derechos a los trabajadores, quienes les quitan conquistas a los trabajadores, están traicionando la patria, compañeros. Por eso la ley que reglobenta, se traicionó la patria. Yo no voy a ser muy extenso, pero voy a leer un fragmento, que ya lo hice en otra oportunidad, siendo el primero de mayo. Primero de mayo de 1951, decía así, yo no tengo elocuencia, pero tengo corazón, un corazón peronista y descamisado, que sufrió desde abajo con el pueblo y que no olvidará jamás por más alto que llegue. No tengo elocuencia, pero no se necesita para decirle a Perón que los trabajadores, que la Secretaría, que las mujeres y los niños de la patria no olvidarán jamás porque nos hizo felices, porque nos hizo dignos, porque nos infundó el ardor de la esperanza, del amor y de la vida. Felicito fervorosamente a la CGT por esta lealtad inquebrantable por Perón. Y así, y si a mí me dieran elegir entre todas las cosas de la tierra, yo elegiría la gracia infinita de morir por ustedes. Esa es la verdad, esa es la verdad. Gracias compañeros, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.